hola y bienvenidos jugadores de béisbol 9 el tema que nos reúne hoy va a ser el atributo de tiro que es el atributo de tiro para qué sirve vamos a analizar cuál jugador le vamos a subir el atributo y cuáles no deben ser la prioridad y por último vamos a hacer un ejemplo con ustedes para que ustedes puedan visualizar cómo se sube este atributo bueno vamos a comenzar directamente por la teoría vamos a entrar en la sección de mejorar cabe destacar que en la sección o en la descripción de este vídeo voy a dejar el link para que puedan ver todos los atributos de la serie pero ahora sí vamos a ver qué dice la teoría el atributo de tiro es la velocidad y distancia del tiro eso quiere decir de que mientras más tenga el jugador tiro con este caso el atributo elevado o subido quiere decir que va a poder lanzar más duro y más lejos más duro y más lejos ojo con esto vamos a darle en la parte superior derecha retroceder para explicar lo siguiente vamos a darle en la liga vamos a darle listo y vamos a seleccionar a nuestro equipo qué jugadores debo yo subir primero esta agilidad o este o este atributo los jugadores que se le debe subir primero estos atributos van a ser a los jardineros en este caso el outfielder el rightfield leftfield y centerfield por ejemplo a harald a flocke y a viore esos son los jardineros ellos lo ellos deben ser prioridad para que ustedes puedan subirle el tiro al igual y porque lo estoy nombrando de último no quiere decir que sea menos importante sería al catcher el catcher va a evitar que te roben a ti las bases entonces estas cuatro estas cuatro columnas son principales va a ser catcher leftfield centerfield y por último el rightfield a esos cuatro jugadores es que usted tiene que darle prioridad si se le habilita o si quiere subir este atributo por ejemplo al bateador designado usted no es necesario que le suba este atributo para ello yo voy a dejar en la descripción de este vídeo voy a dejar un link en la cual les voy a explicar en un vídeo cuáles son los atributos que debe subir este jugador designado pero en este caso como vamos a hablar de tiro prioridad va a ser outfielder jardineros después va a ser el catcher cualquiera de estos cuatro que usted tenga como elegido después podría ser el tercera base segunda base señor esto y por último el primera base el primera base es el último que debe recibir este beneficio del atributo de tiro ahora sí vamos a dar en la parte de abajo en cerrar y vamos con ustedes a subirle el atributo de tiro a un jugador en mi caso yo se lo voy a subir al amigo hardware el catcher estelar de la liga master 2 el mejor catcher no le han robado todavía ninguna base y le vamos a dar en el caso de mejorar de ese cuenta que él es nivel 48 al 0 por ciento debemos subir este nivel para poder desbloquear este a los atributos vamos a darle seleccionar perfecto tenemos 31 tragos si no saben cómo obtener los tragos vamos en la parte superior derecha retroceder seleccionamos en tiendas objetos vamos a aquí lo puede comprar ustedes mega experiencia por 30 por 600 diamantes super experiencia super experiencia por 30 300 diamantes experiencia avanzada por 30 150 y por última experiencia normal por 10 por 15 mil monedas vamos a hacerle la compra de estos tragos le damos ok perfecto le damos ok perfecto ok está un poquito lento el sistema le vamos a dar si nos queda todavía para comprar otro frasco le vamos a dar ok muy bien ahora le damos a la parte superior derecha retroceder entramos otra vez en mejorar y le vamos a agregar a hardware que es el catcher estelar le vamos a dar ok en la sección de más le vamos a colocar todos los tragos de experiencia normal y lo que faltan con la super experiencia 12 aquí ah bueno vamos a quitarle aquí estos aquí eso perfecto aquí a ver ahí perfecto ahí para que ese trago me sirva para otro jugador le vamos a aplicar desbloqueamos los atributos y vamos a subirle en este caso el de tiro le subimos el de tiro y otro otro atributo que le podemos subir a este jugador sería la potencia o podemos subirle la velocidad porque le está muy deficiente con la velocidad entonces le vamos a dar aplicar y estamos listos mis amigos estamos listos le aplicamos velocidad más 1 y tiro más 1 le damos ok le damos retroceder antes de financier este vídeo voy a hacer dos anuncios el primero es que vamos a saludar muy especialmente a la señorita maría dolores roble el cual siempre nos acompaña en los estrenos que se realizan todos los días porque si publicamos todos los días a las 11 de la mañana 1 de la tarde y 7 de la noche ahora si queremos felicitar a nuestro suscriptor omar valencia que está de cumpleaños el día de hoy que dios y la virgen te proteja te dé muchos años más de vida con salud prosperidad y que seas muy exitoso hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado los dejo con una selección de unas excelentes jugadas en el último partido del equipo de vikingos espero que les guste deja tu comentario recuerda que nos estamos conectando en los estrenos que realizamos todos los días y porque publicamos todos los días los días y 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